... Compañeras, como pueden ver, la gente continúa llegando a este altar improvisado. Y es que definitivamente Jerry estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada, cuando fue atropellado y dejado por muerto. Esta noche, las autoridades continúan en la búsqueda de este conductor. Pues es muy feo, en parte de mí, porque era como mi hermano. Jerry Arredondo, de 19 años, llegó el martes en la noche a visitar a su amigo Eduardo en la calle 105 y al bajarse de su Infiniti fue atropellado por el conductor de un camaro gris, quien según las investigaciones, a la hora del impacto iba a más de 100 millas por hora. El carro estaba estacionado aquí enfrente y ya el muchacho cayó allá sobre aquel árbol y luego cayó abajo de los árboles, o sea, pero primero cayó hasta arriba. En este árbol fue donde aterrizó el cuerpo del joven, partiéndolo a la mitad. Pero el caos no terminó ahí. El conductor, quien manejaba un carro alquilado, trató de escapar estrellándose con otros vehículos, pero un segundo sospechoso, en un BMW gris, lo rescató huyendo de la escena. Me duele bastante nomás, pero ojalá los agarren, pues, uno qué puede hacer, no puede tomar venganza, porque es malo también, pero ojalá los agarren y los metan a la cárcel. Jerry se graduó de preparatoria hace solo algunos meses y, según sus amigos, era un joven responsable, quien velaba por el bien de sus hermanos. Un amigo no se olvida de la noche a la mañana, más un amigo como él. Muchas veces yo le dije cuando estábamos solos que él era un buen amigo. Un amigo como él no se encuentra fácil. En los próximos días, amigos y familiares estarán recaudando fondos para los servicios fúnebres del joven. Y es que Jerry era el mayor de cuatro hijos y su madre, soltera. Esta es toda la información que les tengo desde Los Ángeles. Romy de Frías, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.